Almarosa Almarosa Hace como un mes, una casa, otra casa, antier, le robaron a otra amiga de abajo, nada más que ella sí los vio y empezó a gritar, auxilio, me están robando. Y estos tipos corrieron y se metieron así a una callecita empedrada que hay sobre volcán de Colima. ¿Y nadie los detuvo, evidentemente? Nadie. Además de sus pertenencias, Almarosa perdió la confianza en su colonia y en las instituciones, mismas que a la fecha siguen ignorando su caso debido a que no se trata de algo grave. Yo soy abogada, le dije, tengo que ir a poner una demanda, pero ¿para qué voy para hacerme tonta y no me hacen caso? O sea, ¿qué voy? Mejor me quedo con mi coraje y espero a que vengan a robarme otra vez. Así como Almarosa, 2.455 familias fueron víctimas de robo a casa habitación entre enero y octubre de 2023 en la entidad veracruzana. De estos casos, 349 fueron cometidos con violencia. Marzo y junio fueron los meses en los que más se cometió este delito, con 263 robos cada uno. Veracruz es ya la séptima entidad más segura. No lo digo yo, es la examinación comparativa por un ente externo al gobierno estatal. Además de que algunas familias equipan sus moviendas con costosos sistemas de seguridad, los delincuentes cada vez se muestran más cínicos e indiferentes ante cualquier evidencia que pudiera influir en su captura. Y es que la mayoría de las ocasiones el problema no es saber quién, cómo o cuándo perpetró el robo, sino la burocracia y la falta de interés de las instancias. Que deberían investigar y prevenir este delito. Son investigaciones de escritorio. No se está considerando la potencia, la necesidad, la importancia de que las investigaciones sean profesionales, con estándares científicos, que es como tendrían que hacerse las investigaciones. Elías Durán, Meganoticias.